La muerte de cientos de erizos diadema en una gran área del Mar Caribe ha hecho saltar la alarma entre los científicos marinos, que investigan las causas y temen que se repita la catastrófica mortandad de esta especie ocurrida en la década de los ochentas. Se desconocen por el momento las causas de este fenómeno, pero desde la organización dedicada a la conservación, Atlantic & Gold Rapid Reef Assessment, advierten que la rapidez con la que muchos erizos están muriendo en los arrecifes se asemeja a lo sucedido hace cuatro décadas. Según explicó AFE la científica marina puertorriqueña María Vega Rodríguez, los primeros reportes sobre esta muerte del erizo diadema se dieron a mediados de febrero de este año en la marina Charlotte Amélie en St. Thomas, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. En aquel momento, cuando se reportó por primera vez y nos hicieron un llamado, pensamos que quizás podía ser un asunto localizado, entonces le dimos a petición a nuestros compañeros y compañeras en las Islas Vírgenes, le dimos tiempo para salir al área que estaba afectada y en las Islas Vírgenes y hacer sus investigaciones. Los diadema antilarum, también conocidos como erizos de espinas largas, son una de las especies más importantes en los arrecifes caribeños, ya que remueven algas y abren espacios para el crecimiento de corales. Pues nos movimos rápido, nos movimos muy rápido para crear esta red de apoyo porque los síntomas que vemos en este evento son similares a lo que se observó en los años 1980 cuando ocurrió una verdadera mortalidad extensiva de diademas en todo el Caribe y tan catastrófico fue ese evento en los 80 que aún las poblaciones de erizo en el Caribe se están recuperando de eso. Las señales que apuntan a que los erizos están enfermos o muertos son la pérdida del control de sus pies tubulares, lo que les imposibilita pegarse al suelo, seguido por la pérdida de sus espinas o tejidos.